Ya hemos terminado los mundiales, muchos de nosotros hemos conseguido las skins, otros no habéis conseguido la skin, pero ahora eso ya no importa. Ahora lo importante es que nos acercamos a otra Brutal con otra actualización y con cosas nuevas y gratuitas. Así que chicos y chicas, si queréis saber la fecha de la Brutal, quedaros en este vídeo. Bienvenidos chicos y chicas a un vídeo que lleváis semanas pidiéndome, un vídeo en el cual vamos a intentar analizar la situación y descubrir qué día será la próxima Brutal. Además de eso, pues veremos cuándo será también la actualización y también qué cosas podremos esperar en estas Navidades. Pero antes de ver todo esto que pinta súper interesante, tenemos que ver algunas cosas que han pasado en el día de hoy. Por ejemplo, en el día de hoy ha aparecido esta imagen, la cual nos da muchísimas pistas, en la cual seguro que hay algo escondido, pero no me he puesto a analizarla. Así que dejo que vosotros mismos la analicéis y me pongáis abajo en los comentarios qué pensáis, qué creéis que se oculta aquí. Lo único que yo sí que os voy a decir es que parece ser que es la continuación a la Brutal anterior, esta última Brutal que hemos tenido. Si vamos al comienzo de esta última Brutal, podemos ver que hacen pues, no sé, como un roleito aquí del tema policial, como que hay algo oculto y parece ser que es de la guerra de clubes, ¿vale? Esto parece que es normal, que se trataba solo de esa actualización, pero si miramos al final aparece este hombre, el cual pues nos está comentando aquí algo sobre una historia y ahora nos pone, continuará. Parece que es una referencia a esto, parece que la cosa va con el tema policíaco, no sé si la próxima actualización se les irá a la cabeza y en vez de hacerla de Navidad nos saca una actualización de detectives. Pero bueno, sea como sea, seguro que va a ser divertido y va a estar genial. Bueno, quitando eso que es referente a lo que ha ocurrido en el día de hoy, también nos hace falta mirar aquí, esta es la última actualización de la última Navidad. Y como podéis ver, también fue en un día 13. Aparte de eso, también ya nos fijamos de que pone 13 regalitos, que seguramente tengamos también este año. Una vez que hemos visto esos pequeños detalles tan necesarios para ahora poder intentar adivinar el día exacto de la Brutal, empezamos con ello mismo. Como todos sabéis, este fin de semana hemos tenido los mundiales, por lo tanto, todo el mundo ha tenido que viajar y nadie está preparado para una Brutal inminente. Por lo tanto, vamos a decir que el sábado 4 es totalmente imposible de que haya una nueva actualización y mucho menos una Brutal, porque habría que grabarla y todo. Vamos a quitar también el día 25. El día 25 ya es Navidad y ahí ya tendríamos que tener nuestra actualización, porque todo el mundo dentro de Supercell se irá de vacaciones, igual que nosotros mismos. Así que nos quedan solo dos fines de semana. Está el día 11 y el día 18, porque todos sabemos que las Brutal ocurren los sábados, porque es el momento en el que más gente está disponible para presenciarla. Puede ser cualquiera de esos dos días, pero yo voy a votar y voy casi seguro a decir que es el día 11. Y si me preguntáis que por qué creo que será el día 11, pues es muy sencillo, porque necesitamos un poco de tiempo para que llegue la actualización. Ya sabéis, tenemos Brutal, luego tenemos Sneak Peek y después llega la actualización, que yo creo que la actualización será más o menos en miércoles. Siempre suele caer en miércoles. En alguna ocasión ha caído en martes, en otras ocasiones ha caído jueves, pero normalmente sobre el miércoles 15 tendrá que llegar la actualización de Navidad. Si todo esto ocurre así y también nos dan 13 regalos como ha ocurrido en otros años, creo que el día en el cual empezarán a dar esos regalos será el día 13, ya que en años anteriores los regalos acabaron el día 25 con una skin clásica, un remodel del aspecto anterior de un Brawler. Por lo tanto, tiene todo el sentido. El día 13, 14 y 15 nos darán cualquier regalo, llegará la actualización y a partir de ahí podría llegar incluso un Brawler gratuito. Así que chicos y chicas, para mí la actualización será el día 11. Sí, efectivamente, el día 11 porque el 18 es muy tarde. Creo que es una de las Brutals más difíciles de predecir, pero estoy casi seguro de que llegará ese día. Así que si vosotros también lo pensáis, dejar un pedazo de like y una suscripción, que no cuesta nada, es gratuito y apoyáis este tipo de contenido. Empezamos ahora con el momento más interesante y os pido a todos vosotros que me ayudéis con esto. Vamos a intentar predecir más o menos cómo será la actualización y qué cositas nos van a traer. Podéis compartir conmigo vuestra información tanto en los comentarios, en Twitter, en Instagram, en Discord, podéis contactarme donde queráis. Pero de momento, como por aquí solo puedo hablar yo, os voy a comentar qué pienso yo, qué creo que va a llegar en esta actualización. Venimos de dos actualizaciones bastante interesantes, las cuales nos han traído muchas cosas dentro de Brawl Stars. Por lo tanto, no será una gran actualización, una actualización que modifique el juego. Pero, ojito, porque las Navidades son una de las mejores épocas para todos los juegos. Y es que en esta época todo el mundo consume muchísimo, tiene regalos y gasta mucho dinero. Pero es por eso que todos los juegos aprovechan para sacar mucho contenido y muy bueno. Es por eso que me hace pensar que sí que va a ser una buena actualización, aunque no traigan ninguna cosa que modifique totalmente el gameplay ni lo que va siendo el juego. Entonces, ¿qué puede traer? Pues yo creo que va a traer un modo de juego nuevo, el cual nos va a sorprender. No sé si regresará robo de regalos, pero aparte de eso, espero que traigan algún nuevo modo de juego, que disfrutemos todos juntos estas Navidades. Aparte de eso, espero que también incluyan cositas en el Mapmaker. Ya sabéis que es una de las herramientas que más me gusta a mí dentro de Brawl Stars y la cual seguro que podremos disfrutar muchísimo. Aparte de eso, si seguimos con la mecánica de otras actualizaciones de Navidad, tendremos muchos regalos, concretamente 13. En esos regalos todos sabemos que tenemos skin gratuita y posiblemente un Brawler. La skin gratuita normalmente es una skin clásica, es decir, una skin del remoder de un Brawler de la beta. Sí, suena un poco raro, pero bueno, aquí tenéis la de Brock, por ejemplo, para que tengáis una idea. Como os decía también, yo creo que van a venir dos Brawlers en esta actualización. Concretamente, en la actualización del año pasado llegó uno que era mítico, en este caso era Byron, creo. Y el otro era Edgar, un Brawler que nos regalaron entre todos esos regalos. Espero que este año también nos lo regalen y que también rompamos los servidores. Yo, si pasa eso, voy a estar en directo. Pero bueno, quitando esto, supongo que también nos saldrá ese Brawler que tendremos que conseguir en cajas. Ya sabéis que yo os dije que no abrierais las cajas porque seguramente en estas Navidades nos saquen un Brawler que esté bastante guapo y necesitemos cajas para poder conseguirlo. Y si es mítico encima de todo, nos va a costar bastante que salga. Espero que muchos de vosotros me hayáis hecho caso y tengáis cajitas guardadas para ese nuevo Brawler. Total, conseguir un Brawler al once es muy difícil. O sea, gastar esas cajas para intentar subir a los Brawler es bastante complicado. De momento era mejor guardarlas para Navidad. Y bueno, creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Dos Brawlers, uno de ellos gratuito, modo de juego, modificación dentro del Magmaker, skin gratuita... Pues más o menos la actualización va a ser así, lo que pasa que seguro que nos traen skins realmente guapas y muchas más sorpresas. Pero siendo sincero, no creo que sea una actualización extremadamente grande, no creo que nos traigan una herramienta increíble y supongo que seguirán mejorando las ligas de clubes que todavía acaban de salir y por lo tanto tendrán algunas cosas que modificar dentro de esto. Por el momento yo creo que esto va a ser así, así que ya solo me falta que vosotros me digáis vuestra opinión. Bueno chicos y chicas, si tenéis muchas ganas de que llegue esta nueva actualización que llegará próximamente y si tengo razón, pues queda absolutamente nada, vamos a tenerla brutal en breve. Dejar un pedazo de like y una suscripción si tenéis ganas de que esto llegue y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.